Es algo difícil la vida de un pobre Entre rico desayuna, yo veo como cambio cobre Yo no tengo más dan y tampoco roles Porque soy un guay humilde de los callejones En mi chanting no hay lo que en la tuya hay En mi chanting caen goteras y en la tuya hay dos peceras En mi chanting no hay lo que en la tuya hay En tu casa hay dos neveras y en la mía una hielera En mi chanting no hay lo que en la tuya hay En mi chanting caen goteras y en la tuya hay dos peceras En mi chanting no hay lo que en la tuya hay En tu casa hay dos neveras y en la mía no hay ni Fren, escucha, porque ahora mi mito yo te explico La canalta básica subió y no le importa el rico En su cuenta de banco hay más de cien mil y pico Y su hijo tan gordito y lo tuyo tan flaquito Mira pa' que veas y en los libros y pa' que leas En Etiopía hay una pobreza que cabrea No tienen ni idea niñas con bonorrea Y mis niñas van creciendo y eso me mostro Sean la tip y con lo mismo Van con su racismo, el balcón se está cayendo Si ellos con su egoísmo Y mi viejo el izquierdita explicándome el marxismo Casado del imperialismo En mi chanting no hay lo que en la tuya hay En mi chanting caen goteras y en la tuya hay dos peceras En mi chanting no hay lo que en la tuya hay En tu casa hay dos neveras y en la mía no hay ni En mi chanting no hay lo que en la tuya hay En mi chanting caen goteras y en la tuya hay dos peceras En mi chanting no hay lo que en la tuya hay En tu casa hay dos neveras y en la mía no hay ni Yo uso amánico, tú usas aire Tú haces patronales, yo hago baile Yo tiro mi bulto y tú eres alcalde Yo como arroz con tuna y tú con carne Yo vine a aclarar tu mente si eres inteligente Quiero saber hasta dónde llega tu coeficiente Ahora en el presente hay muchos indigentes Y menores infractores sin acudientes Ay, la vida es muy difícil y dura Si no tienes trabajo comerás de la basura Piensa bien, que no sabes de humildad Nunca madura En mi chanting no hay lo que en la tuya hay En mi chanting caen goteras y en la tuya hay dos peceras En mi chanting no hay lo que en la tuya hay En tu casa hay dos neveras y en la mía una hielera En mi chanting no hay lo que en la tuya hay En mi chanting caen goteras y en la tuya hay dos peceras En mi chanting no hay lo que en la tuya hay En tu casa hay dos neveras y en la mía no hay ni Ya estamos en los tiempos, acércate a Dios, busca de él, aléjate del mal, de hacer bien Y recuerda que todo lo que tienes se quedará aquí, y te irá sin nada Así que mientras tengas comparte, Dios bendice a todos los que eres No es mío, vale Yo siempre le digo al Cofla que cuando sea millonario se acuerde de mí Ellos el Nini, el Prat, ellos New York, dílalo que los cojas suaves Si yo no es viejo, este es otra madre Real about to the sun, hoy me duele a night, el mismo Dengue, Aníbal, Joel, El Checo, Omar, Enrique, Roque, Freak Real about to the sun, Michael bien portado, y todos los samples, adrenalina y flow En tal estudio el Charry lo saca Hey, yo Piepa, me hemos cansado de ser pobre, siempre se lo vengo diciendo Hasta que el día que lleguemos, si o no Charry La meta el portal Guaro Tattoo Bam Bam